¡Buen mediodía, Argentina y Planetas Accesorios! Como decía Rubén Aldao, al presentar cada tarde de Cine Nacional por Canal 11 de los 80, sin ustedes ahí, nosotros aquí, ¿para qué? Pero como ustedes ahí, nosotros aquí, cada domingo para invitarlos a dar un paseo por el futuro, como avisamos el primer día, no somos esa clase de estúpidos que piensan, vení, dejá ese presente, olvidate del pasado, el futuro es la onda. Somos otra clase de estúpidos, no viene ahora a cuento preguntar en qué clase. Pero no de los que piensan que pasado, presente y futuro son tiempos que pueden separarse como las porciones de un queso. Una cosa es la gramática, otra cosa es la vida. Mira, pasado, presente, futuro es una trinidad indivisible, con la que cargamos todo el tiempo los humanos, incluidos los humanoides, expertos en borrarse, en hacer la vista gorda, en practicar el olvido a botón. Nosotros queremos curiosear más allá de nuestras narices, divulgar descubrimientos, invenciones, progresos en distintos ámbitos, novedades que aparecen para avisar qué aparecerá más tarde. ¿Por qué no pensar en que todo va a ser mejor de lo que estamos viviendo ahora? Para eso está bueno quitarse las antiojeras, ¿no? Que impiden pensar a lo ancho y encender las luces de adelante que permiten pensar a lo largo. Saludamos a nuestro pianista de cabecera, maestro Alejandro Weber, que hoy se presenta así. Saludamos a nuestro pianista de cabecera, maestro, buen día. El futuro es nuestro, Hugo. El futuro es nuestro, ¿y ahora qué hacemos con él? Me queman las manos. Así es, esa canción del dúo Fantasía de 1983, una canción que le gusta mucho a nuestro amigo y compañero Adrián Corol. Ah, dedicada a Adriáncito, entonces, fantasía. Maestro, hoy necesito que sus teclas, las blancas y las negras, acompañen, ¿cómo le podría decir? Es medio raro. Primero peleándose y después amigándose, siempre obedeciendo a sus propias manos sabias, ¿no? Y a servicio de una misma partitura. ¿Usted vio la película Ensayo de Orquesta? Ensayo de Orquesta, sí, qué linda película, ¿eh? ¿Eh? Del año 79, de Próvate Orquestra, otra joya del genial Federico Fellini. ¿La vio? Sí, 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 tenía una melodía. Oh, sí. Sería la última a la que le pondría música a su colaborador musical habitual, el genial Nino Rota, que murió antes de su estreno. Por eso la película está dedicada a Nino Rota, ¿no? Algo así, ¿no? Ensayo de Orquesta fue pensada para televisión. Tuvo financiamiento parcial de la RAI y después alcanzó destino cinematográfico, ¿no? La historia transcurre en una iglesia medieval, allí iban llegando los músicos de distintas regiones de Italia, a ensayar un concierto sinfónico bajo la batuta de un director con acento alemán. No es un ensayo cualquiera. La televisión, invisible para el espectador pero no para los personajes, ha venido a entrevistar a los músicos. Y así, cada uno mostrará su personalidad, hablará de su instrumento como el más importante, se burlará de los instrumentos de los compañeros. Los representantes sindicales observarán el ensayo de atrás, cumpliendo la tarea de vigilar que todo transcurra normalmente. Pero la normalidad, como la mentira, tiene patas cortas. Surgen peleas, protestas, reclamos, el nivel de lo irracional va en aumento. Casi todo empieza a protestar por todo. Las paredes empiezan a poblarse de eslóganes furiosos. El director, superado por el caos anárquico que impide la continuación del ensayo, abandona la sala, se va a su camarín. Y cuando el guionista Fellini se pregunta qué futuro darle a ese desorden en la historia que nos está contando, encuentra respuesta en el afuera. De pronto la iglesia, la vieja iglesia medieval comienza a temblar, sus paredes se agrietan y vemos que una bola de acero gigante irrumpe y lo invade todo en medio de gritos de terror, cobrándose una vida. Sobre esos escombros, los músicos deberán volver a sus instrumentos, el director retomará su batuta y aumentará el volumen de su acento alemán. Señores, a ensayar, da capo. Y el ensayo de orquesta se reanuda, todo en 70 minutos de genialidad. La película recibió palos por todos lados, palos de los comunistas, palos de los demócratas cristianos, palos de los anarquistas, palos del Vaticano. Fellini se horrorizó especialmente cuando un señor desconocido se le acercó a felicitarlo en un restaurante y le dijo cómplice al oído, coincido con usted, Fellini, acá se necesita el tío Adolfo. ¿Es posible que una película se preste a un equívoco tan monstruoso? Se preguntaba Fellini. ¿Significará que en el mundo de nuestros días, en medio del derrumbamiento de sus estructuras organizadas y de la supresión de todos sus valores y puntos de referencia, cada uno reacciona ante la confusión, el malestar, el mal que nos rodea, generalizando una patología personal y proyectando de este modo sobre cuánto está a su alrededor, sea una película o un acontecimiento, sus propios miedos y sus propios deseos? Y Federico Fellini concluía en que era probable que eso fuera cierto en tanto ensayo de orquesta representaba una situación de locura generada por la caída en lo irracional. Y como esta situación de locura infunde miedo, se reacciona proponiendo una forma de locura organizada, institucionalizada, justamente la de una dictadura y así se cierra el círculo. Decía Fellini, si la política no nos toma en consideración, somos nosotros quienes tenemos en cuenta la política por la cual estamos condicionados de modo absoluto. Aquel que quiere ser protegido se debe resignarse a ser protegido a fondo. Valga todo esto de ensayo de orquesta, porque la semana cometí la imprudencia de enfermarme y debí guardar reposo, y como uno reposa en la cama y la cama está en el cuarto y ni yo en el cuarto tengo el televisor, vi mucha, demasiada televisión. Aparte de los programas de chismes que tuvieron el plato fuerte del suicidio del marido de Nazarena Vélez, Fabián Rodríguez, aparte de eso, vi muchos ensayos, no de orquesta, ensayos de debate político en programas que son abiertamente de contenido político o programas que presumen de tales, en el sentido que por lo menos los políticos van y hablan ahí, ¿no? Ensayos donde imperaba la locura desorganizada, el caos, los insultos, las chicanas, la imposibilidad de respetar una partitura para que se escuche una melodía medianamente respetable. ¿Cómo se desafinaba? Agotador, ¿eh? Por supuesto, yo no pedía, ni pido, ni pediré nunca a un tío Adolfo, pero una batuta como la de Fellini, ¿no? ¿Será mucho pedir? ¿Será mucho pedir? Qué fracaso el ensayo de debate, qué fracaso, qué fracaso. No solo que cada uno toca una melodía distinta, sino que lucen con prestancia y a lo gallito instrumentos que están muy desafinados, muy desafinados, todavía. Por ahí, viene una afinadora a tiempo, como para el piano que está tocando Weber, y las cosas mejoran. ¿Eh? Che, uy, viene el tren. ¡Viene el tren! Ahí llega el tren que nos llevará al futuro. Subiste, yo sé lo que te digo. ¡Viene el tren!